Ante los cuestionamientos de la ciudadanía por la falta de declaraciones del presidente municipal de San Luis de Colorado tras emitirse la alerta de la pandemia del COVID-19 en Sonora, finalmente Santos González Yescas dio la cara a los sanlucinos y habló sobre las medidas de contingencia que realizará el gobierno municipal de esta franja fronteriza. Conferencia de prensa, el jefe de la comuna señaló que México se encuentra en la fase 1 de la pandemia y comenta que hasta este momento no consideran necesario blindar las fronteras del municipio, tanto con Estados Unidos como con la ciudad de Mexicali, Baja California y Hermosillo, Sonora, en donde ya se han confirmado algunos casos de personas contagiadas del coronavirus. Ya lo comentamos nosotros, estamos en una etapa 1, verdad, de que no hay necesidad de blindarnos ni necesidad de cerrar nada, esto seguirá normal, ni San Luis, Arizona lo está haciendo en la frontera San Luis, Arizona, San Luis, México, entonces esto sigue normal por la fase que estamos tanto en Estados Unidos como en San Luis, como en Mexicali, como en Hermosillo, estamos en la fase 1, tal vez en 2, 3 días, una semana, 15 días, estemos en la fase 2, pero por lo pronto no hay problema. Asimismo, el jefe de la comuna descartó que por el brote del COVID-19 en la entidad se realice un cierre total de los comercios y establecimientos en esta ciudad fronteriza, ya que hasta el momento las únicas indicaciones que se han emitido es la suspensión de eventos masivos y el cierre de casinos. Sin embargo, no especificó si los bares y el cine de la localidad permanecerán en funcionamiento. Además, confió en que la frontera de México y Estados Unidos permanecerá abierta y descartó que por el momento quepa la posibilidad de restringir el acceso por las puertas internacionales a los residentes san Luisinos que a diario cruzan hacia Estados Unidos. Esperemos que no haya ningún cierre de fronteras ni nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos temando las debidas precauciones, ¿no? Aquí con la gente experta de salud pública municipal como salud del Estado y salud federal. Finalmente lanzó un llamado a todos los san Luisinos para que no caigan en pánico ante esta situación y realizó un exhorto a la comunidad para que todos sigan las medidas de higiene ya recomendadas por las autoridades sanitarias. Cristian Arellano, Mega Noticias. Gracias.